En el corazón de África ¿Qué está pasando? ¡Es hora! Una cebra, un poco diferente, nació en una manada supersticiosa Esto no está bien ¿Qué puede significar? Es mala señal Sin rayas, no hay lluvia Y cuando una sequía misteriosa azotó la tierra ¿Cómo una cebra puede hacer que se vaya el agua? Mitad cebra Él se alejó de la manada Se fue Para conseguir sus rayas Voy a conseguir mis rayas en la charca mágica Vamos bien, estoy seguro Descubrirá un mundo vasto y hermoso ¿Dices que puedes llevarnos a una charca? Lleno de nuevos amigos ¿Qué es eso, papá? Fascinante ¿Algún problema con ser diferente? Y grandes peligros ¿Dónde está? Tú eres el que he estado esperando Vamos, no es comida Él tiene mucha agua ¡Vámoslo! Vivan la aventura de toda una vida ¿Quién está conmigo? ¡Libertad! En el safari más espectacular de todos ¿Qué pasa, capitán? Vamos, capitán Cruce peatonal Bonito plumero No soy un implemento de limpieza Se burlan porque no pueden Ninguna criatura mira fijamente a las alas de la perdición ¡Permisión! Venimos a ver al águila negra Tengo que felicitarte, Kumba Sin duda eres especial No me rendiré Garantiza devolverte las rayas naturales Queremos hebras valientes como tú No eres el único a quien le cuesta encajar Puedo oler tu miedo Casi puedo asegurarlo Creo que lo oigo respirar No, eres tú Tumba Tengo que orinar Y dime tú, ¿no? No, ya no No, ya no